En Bogotá se concentra el 22% de los casos de extorsión en el país. Y es que solo en el 2023 se presentaron un total de 10.560 denuncias por este delito. Lorena, ¿cuáles son las modalidades que más usan los delincuentes? Lina, las modalidades más repetitivas son a través de llamadas y mensajes intimidatorios a través de las redes sociales. Además, le cuento que cerca del 40% de las extorsiones se realizan desde las cárceles. En Colombia, la extorsión creció un 7,9%, pasando de 9.791 a 10.560 casos presentados en el año 2023. Y es que Bogotá es la ciudad que encabeza la lista con un total de 1.626 casos denunciados. Son personas que generalmente han tenido antecedentes penales, saben manejar armas, no le tienen temor de ninguna índole a la autoridad, a la policía, a la fiscalía. Y es que el panorama es desalentador, ya que en el 2023 se presentó un aumento del 22% en este delito. La desarticulación de bandas, especialmente en el año 2021 y 2022, que generaban estas extorsiones y microextorsiones en diferentes territorios, con énfasis en el centro y en la medialuna sur. Otras de las bandas que están generando alertas entre los comerciantes es la que se conoce como Satanás, ya ha ampliado su área de influencia a localidades del norte como Usaquén y Barrios Unidos. Ya no es extraño encontrar territorios absolutamente vedados para la autoridad y en manos de los extorsionistas. Ahora bien, el modo predilecto para efectuar la extorsión es a través de la llamada telefónica con 4.513 casos denunciados en todo el país, los cobros directos con un 26% y las redes sociales con un 14,3%, resaltando que el 40% de las extorsiones son desde los centros carcelarios. Las bases de datos, nombres, teléfonos, pero también direcciones, datos de contacto de familiares, están en manos de los delincuentes porque tanto empresas públicas como privadas no han tenido el resguardo de esta información. Una situación que va en aumento donde según las cifras de Sietco, las localidades con mayor número de casos reportados de extorsión en 2023 fueron los mártires Usaquén, Santa Fe, Kennedy, Bosa y Suba. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias.